a todos los colegas que están por acá en frecuencia, repito, es Charlie Mai, Charlie Mai 2, Alfa, Hilo, Hilo y bueno, el QR ya lo tiene por ahí, ya ustedes saben, estrenando por acá con ustedes ahí segunda vez que salgo por esta repetidora, a mediodía estuve conversando con usted y otro colega más que estaba en frecuencia y bueno, me hice presente por acá un ratico y entonces ahora el amigo Jorge y bueno, un ratico acompañándolos ahí no estaré hasta las 9 porque bueno, tema conexión y esas cosas por acá es totalmente diferente así que muchísimas gracias, noviembre 2, repíteme los indicativos Alfonso, discúlpame Charlie Mai 2, Alfa, Hilo, Hilo